Lo de Lisandro Macarrulla se fue a lo personal, a un nivel visceral. Ustedes saben que se anunció que venían cambios, la sociedad estaba a la expectativa, pero una de las informaciones que iba a estar gravitando en ese contexto era el hecho de que Lisandro Macarrulla iba a renunciar de manera definitiva. Pero en base a la información que tenemos, la conclusión que podemos sacar es que esto no vino de él. No era una decisión de Lisandro Macarrulla y que al gobierno enterarse de él la iba a hacer pública. No, era al revés. Por lo visto, a Lisandro Macarrulla le pidieron que de cara al 16 de agosto renuncie. Y él no tomó eso para nada bien. Aquella expresión de que fulano se le paró en dos patas. Eso fue lo que hizo Lisandro Macarrulla. Una lectura rápida que uno puede darle a esa reacción de Lisandro es que quizás él entendió que una vez más lo iban a utilizar de conejillo de indias y de que de repente quizás el presidente no tenía interés en hacer grandes cambios y que el hecho de su renuncia fuese la gran noticia, que la gente consumiese el pan y el circo y la gente olvidase el cuestionamiento a figuras que muchos piden que deben salir del tren de gobierno. Pero eso en particular es una presunción mía. Lo que sí es, digamos, más verídico es... Que a Lisandro Macarrulla se le planteó que alguien tiene que coger esa vuelta. Y cuando se dice alguien, él tiene toda la razón del mundo a pensar que le están diciendo mira, para que tú te salves tiene que, digamos, hundirse tu hijo. Y él tampoco está en eso. Eso que se dice de que Lisandro Macarrulla está dispuesto a sacrificar a su hijo es totalmente mentira. El juego está trancado porque él entiende, él entiende que él no hizo nada malo, que no hay soborno, pero tampoco, tampoco va a permitir que le hundan al hijo. Esa es la gran realidad. Y por eso es, y ya esto es una lectura mía, que él reacciona, que él reacciona, porque usted tiene que ponerse en el lugar de él. Me han embarrado mi reputación. Aunque hay quienes entienden que no, que embarrar qué, si se han embarrado ya desde San Susi. Pero ese es otro tema. Pero él dirá, me han embarrado mi nombre y ahora me están pidiendo que renuncie y le van a dar payalo de mi hijo. Esto es una guerra. Cuando usted suma todo eso, ahí usted dice, es verdad, ya entiendo por qué el viejo está parado en dos patas. Porque él siente que lo quieren acorralar por todos los puntos posibles. Su nombre, que renuncie, que pierda el cargo y que deje que el hijo se hunda. Esa es la situación por la cual Lisandro Macarrulla está, digamos, en dos patas. Pero, oigan esto, a Lisandro Macarrulla nosotros habíamos dicho, el empresariado lo dejó solo. Incluyendo los bichini. Total, esa cárcel era un proyecto de Macarrulla. Aunque también revelamos que para ese proyecto también se había contemplado a un empresario cercano a Leonel Fernández. Que era, o que es, José Ramón Brea. Que no sé honestamente qué conexión tenía con Jan Alain. Tomándose en cuenta que todo el mundo en este país sabe la relación que existe entre José Ramón Brea y Leonel Fernández. Pero, a ver, ese proyecto también estaba bailando con ese empresario. Pero, finalmente, a Lisandro Macarrulla todo el mundo lo dejó solo en el sector empresarial. Y adivinen cómo Lisandro Macarrulla, por lo visto, pudiera, oigan bien, pudiera hacer que esos empresarios se arrepientan. Adivinen cómo. Lo que se ha dejado caer, señores, es que otros empresarios, aparte de los que ya se han mencionado, pero esto ya más como un asunto de venganza. Porque también Lisandro Macarrulla, él no quiere justicia. Él quiere venganza. Ahora, si eso pasa, señores, tomando en cuenta el networking que tiene Lisandro Macarrulla, porque en este país todo el mundo en la élite, de una forma u otra, ha hecho negocios directa o indirectamente con Lisandro Macarrulla. Porque ese es uno de sus talentos, el networking de negocios que en 45 años él ha logrado hacer. Entonces, si eso se da, oiganme bien, si eso se da, usted podrá, digamos, referirse a eso como el armagedón de la política dominicana. Que Lisandro Macarrulla, enojado porque lo dejaron solo, que lo afuerearon, de repente comience, qué sé yo, a revelar cosas de otras familias. Eso es, sería más bien, el apocalipsis. Y sería la primera vez en República Dominicana que así como se enlodan familias presidenciales, políticas, ocurra lo mismo entonces con el empresariado. Pero no de la mano de un político, sino de la mano de uno de los de ellos. En este caso, Lisandro Macarrulla se pondría sumamente interesante esto, aunque debo decir que eso también tiene repercusiones sociales que nosotros no podremos cuantificar a corto plazo. Estamos en Patreon y desde allí nos puedes apoyar para que Impolíticamente Correcto y todos sus canales hermanos, pues, digamos, sigan expandiéndose. Por cierto, que venimos con un canal especializado en temas históricos de República Dominicana de la mano del joven investigador dominicano José Capellán. Esperen ese proyecto que viene muy pronto. José Capellán desvelando capítulos de la historia de República Dominicana que hasta ahora no se han contado lo que no te han contado de tu país. Así de simple con José Capellán. Repito, lo que no te han contado de tu país. Y este proyecto viene gracias a los aportes que ustedes hacen a través de Patreon. Tenemos más proyectos en camino y mejoras. Y eso es gracias a ti. Tú también puedes aportar ahora mismo haciendo clic en la etiqueta que sale inmediatamente encima de mi dedo que dice, caray, es antemano. Ahí entras y desde un dólar puedes hacer tu aporte. Gracias a la gente que comenta, a la gente que comparte, a la gente que da like o dislike. Porque al compartir tu atención con nosotros nos ayudas a seguir adelante. Tuve un sueño. Déjame ver qué da esto. Supe y lo te doy, supe y lo te doy. Necesito descifrar un sueño. Dígame, ¿qué significa ahí doy? El 2, segundo aniversario del lotedón. ¿Segundo aniversario? ¿Y otro 2? Esos son 2 millones. ¿Cómo? ¿Y tú eso cuarto? Y yo me soñé con el 22 también. ¿Qué da eso? 22 de agosto del 2022. Locutor, explícale tú lo bueno que te te sueño. Con gusto, super lotedón. Es que el segundo aniversario del lotedón trajo el 2 de los cuartos. Y nuevamente el agarra 4 te hace millonario. Ahora con 2 millones gratis para un solo ganador. Haz tus jugadas del agarra 4 para generar tus códigos desde el 1 al 22 de agosto. Día en que celebramos nuestro sorteo de aniversario. Arranca a soñar tempranito para que te hagas millonario rapidito. ¡Más dinero, rápido! Energía eléctrica de manera ininterrumpida para que tu vida no se detenga. Una sola inversión, una gran solución. La energía del sol. Puedes entrar en contacto con ella a través de CER SOLAR. Oye bien, CER SOLAR. Llama o escribe al número que ves en pantalla ahora mismo. Ellos son los expertos en la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de nosotros los dominicanos. Una buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Viene con un 30% de descuento en medicamentos para la hipertensión y la diabetes. Sí, escuchaste muy bien. Un 30% de descuento en medicamentos para la presión y la diabetes. Farmacia Medicar GBC. Es con la que tú puedes contar. La de nosotros, la farmacia de los dominicanos. Funglode, Leonel Fernández, tuvo una actividad en Casa de Campo a la cual asistieron economistas, gente del mundo de los negocios, de las finanzas, a nivel local e internacional. Y en esa exposición se habló, digamos, de la historia del dinero. Leonel Fernández hizo una gran exposición en la que habló del dinero desde sus inicios hasta la actualidad. Pero ahí hay una imprecisión histórica que el mismo Leonel Fernández conoce porque él conoce el texto de Stephanie Kelton, el mito del déficit, y con toda seguridad conocerá el libro de David Graber, que tiene por título en deuda, en donde se desmonta el mito del tuveque. Entiéndase que no ha existido tal cosa como que la gente se intercambiaba bienes y quizás servicios en la antigüedad y que luego va surgiendo el dinero a través del trigo, las piedras, finalmente el oro y la plata, como una especie de mecanismo que tú das a cambio de algo. No existió el trueque. Eso es un mito histórico que cada vez más historiadores de la economía se suman a desmontarlo. Y Leonel en esta vuelta prefirió repetir eso y punto. Pero miren, mi tema con este planteamiento de Leonel es que cuando él habla del futuro del dinero, a mí me preocupa que Leonel Fernández se salte el debate más importante en cuanto a la evolución del dinero y que tiene que ver con una precisión. No es lo mismo moneda digital que dinero electrónico. Y paso a explicar y por qué el hecho de que usted conozca esa división es importante, es vital para nuestra libertad. Señores, el dinero electrónico es básicamente el dinero que se crea desde los bancos centrales de todo el mundo y que termina cayendo en los bancos, digamos, privados a través de la creación de un mecanismo de truco digital o electrónico que se llama reserva fraccionaria. Estúdiense lo que es la reserva fraccionaria para que puedan entender un poco o más cómo funciona un banco central, cómo funciona un banco privado y cómo funciona, por ende, la economía de cara a nosotros. Una moneda digital es básicamente esto que usted conoce como las criptomonedas que se crean a través de cadenas de bloques o blockchains, ¿no? Eso es una moneda digital. ¿Y por qué es importante tener clara esa división? Por lo siguiente, el dinero electrónico lo crea un banco central. Por ende, la emisión del mismo depende directamente de ese banco central como tal. Ahora, la moneda digital es una especie de dispositivo, de mecanismo que se crea paralelo, que no tiene que ver absolutamente nada ni con un banco central y, por ende, con un gobierno. No, tiene que ver contigo y conmigo. Tiene que ver con la sociedad civil. En la medida, y aquí es donde viene el asunto, en la medida que nosotros como sociedad podemos crear dinero, en este caso, criptomonedas, dejamos de depender de los bancos centrales y la emisión, en este caso, de dinero electrónico. Y eso simplemente nos hace garantizar nuestra libertad individual. Porque si desaparece ese mecanismo, en este caso, la moneda digital que se crea de manera independiente, entonces la emisión de dinero queda directamente bajo la responsabilidad de un banco central. Entiéndase que el gobierno te hará caer a ti en tu cuenta el dinero porque, aunque te pague fulano, fulano te va a pagar con el dinero electrónico que fabricó un banco central. Si desaparece el dinero físico y lo que queda únicamente es un banco central como emisor de dinero electrónico, entonces, literalmente, estamos atados y dependemos 100% de un gobierno. Lo cual significa en la práctica que si una persona es un elemento crítico y de repente se ha convertido, digamos, en un cuarto poder, nada más fácil para un gobierno que simplemente impedir que, o decirle a ese banco central, no me le emitas dinero electrónico a fulano. Y hasta ahí llegó esa persona. Pero si esa persona tiene dinero físico o si esa persona puede, digamos, valerse de las criptomonedas, pues entonces no es vulnerable al Estado. Pero si esa persona solo depende del dinero que emite un banco central, sí lo es. Y ese es el gran debate en la actualidad. Con el tema de la economía digital, con el tema de la evolución del dinero, el gran debate, señores, es en torno a la libertad individual y a que todos están planteando de que sería un gran peligro que solamente los bancos centrales emitan dinero electrónico, porque inmediatamente entonces las personas quedan vinculadas de manera indefectible a un gobierno. Entonces, ese es el gran debate. No hay otro. Y ese es, de hecho, el debate que tiene el juego trancado. A mí, particularmente, el hecho de que Leonel Fernández no toque ese tema, lo único que me da pie a pensar es que él está hablando en términos populistas. Él está hablando para vender que sabe de ese tema, que sabe del tema. Pero tú no puedes saber de ese tema sin conocer el gran debate sobre ese tema, que es ese que he planteado. Por eso, yo leí, 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 y por ninguna parte Leonel habló de eso. Viaja Tours, 18 y 20 de noviembre, atención, o desde el 18 al 20 de noviembre, a todas las parejas que quieren renovar su fe en el matrimonio. Es para Puerto Plata que nos vamos. Para Puerto Plata, un hotel en Puerto Plata, 18 al 20 de noviembre, para que te pierdas con tu media naranja. Y pases una velada exisita. También habrá charlas sobre la vida en matrimonio. Llama o escribe a Viaja Tours, al teléfono que aparece en pantalla ahora mismo, para que obtengas todos los detalles y también apartes tu cupo. ¿Dónde están los funcionarios que ganan más dinero? O más bien, no solo que ganan más dinero, sino que ganan más que el presidente. Están en dos instituciones del Estado. Una es el Banco Central y la otra es la Superintendencia de Bancos. ¿Cuántos funcionarios actualmente ganan más dinero que el presidente? Usted pensará que son dos, tres, cuatro, cinco, diez, no más de doce. Pero siéntese si usted está parado, porque le voy a revelar cuántos funcionarios ganan más que el presidente. Señores, oigan la cifra, 56. En este país hay 56 funcionarios que ganan más dinero que el presidente. Y oigan el siguiente dato que voy a dar. La vicegobernadora del Banco Central gana alrededor de un millón quinientos mil pesos. Y ese millón quinientos mil pesos es con creces mucho más que lo que gana actualmente el presidente de República Dominicana. Que por cierto, gana un poco más que lo que gana un senador o un diputado. Y ahí quedó todo. Voy a repetir estos datos. 56 funcionarios ganan más dinero que el presidente. Uno. Los organismos que tienen más funcionarios que ganan dinero o un sueldo más que el presidente son la superintendencia de bancos, aunque en menor medida en comparación al Banco Central. Y la vicegobernadora de ahí, la que está después de Valdés Albizu, gana un millón quinientos mil y pico. Y con eso se le va por mucho al presidente. Valdés Albizu gana, imaginamos, poco más que la vicegobernadora. Y desde luego, mucho más que el presidente Luis Abizander. Hay que hacer algo. Aunque yo específicamente con el cargo de gobernador del Banco Central, tengo mis reservas. No me sumo, digamos, a la crítica popular de que gana mucho, gana mucho. Bueno, señores, el gobernador del Banco Central de un país no puede tener preocupaciones económicas. El gobernador del Banco Central de un país, la única preocupación económica que puede o debe tener es cómo anda la economía nacional. Y para que se llegue a ese nivel, hay que pagarle bien. O sea, que por lo menos en el caso del gobernador, que puede estar Valdés Albizu, que puede estar Pedro Silverio, el que sea, que no es porque sea Valdés Albizu, no, no, no. El gobernador del Banco Central tiene que ganar bien. No puede ser una persona que tenga premuras económicas para que pueda dedicarse a pensar, reflexionar y tomar las decisiones más acertadas. Porque esas decisiones que él tome van a afectar directamente nuestras vidas. Ahora, fuera de ahí, el superintendente, el de seguro, electricidad, eso ya tienen que ganar bien, pero no hacer ese festín que se hace cada cierto tiempo con el tema de las indexaciones, que según ellos no son aumentos de sueldo, sino un reajuste del salario para llevarlo al nivel de inflación para que no pierda su poder adquisitivo. Por Dios. Gracias por ver el video.